En CNS Noticias les presentamos nuestro panorama regional con los hechos judiciales más importantes de algunas ciudades del departamento. En el municipio de San Pedro fue asesinado el señor Víctor Delio Trujillo Gómez de 49 años de edad. Este hecho se registró en el corregimiento Todos los Santos al interior de una finca. En Palmira, en el barrio Sesquin Centenario, perdió la vida de un joven de 20 años a mano de desconocidos que le propinaron varias heridas con arma de fuego. La víctima fue identificada como Juan Camilo Morales Valencia. De otro lado, fue capturado un hombre de 51 años por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El sindicado se encontraba sobre la vía Panamericana, en cercanías a una vícola en el municipio de San Pedro. En el marco de la Jornada Nacional contra la Violencia Intrafamiliar, las autoridades reportaron la captura de cinco personas en los municipios de Buga, Cartago, Guacarí y Buenaventura, Los capturados fueron sindicados por agresión física y verbalmente contra sus compañeras sentimentales.